Gracias mamá Y tu consejo me hizo mejor Porque hoy lucho y trabajo Y tu nombre me da valor Para ti, mamá Porque eres la mujer correcta Y perfecta para mí Gracias por todo lo que me has dado Gracias mamita Porque seguimos Haciendo más historia musical Vivian González Tú no vas a llorar Cuando yo me vaya Dentro de mi corazón Siempre tú vivirás Pronto regresaré Mamita querida Tú no vas a llorar Cuando yo me vaya Dentro de mi corazón Siempre tú vivirás Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Mamita querida Por más lejos que me encuentres Mamita querida Yo siempre te llevo Yo siempre te llevo en el corazón Gracias por tu amor Y tus enseñanzas Te prometo Te prometo Te prometo Pronto volveré Cuando me voy a olvidar Cuando me tuviste Dentro de tu vientre Tú me has querido Tú me has querido Con todo el corazón Por eso mamita Nunca te olvidaré Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Mamita querida Mamita querida Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Mamita querida Mamita querida Y como lo bailan Los amantes del zapateo Zapateadito así, así Zapateadito así, así Zapateadito así, así ¿Qué mundo vas a llorar Cuando yo me fallar Con mi corazón Siempre tú vivirás Pronto regresaré Mamita querida ¿Cómo lo vas a llorar? Cuando yo me fallar Dentro de mi corazón Siempre tú vivirás Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Mamita querida Nunca voy a olvidar Tu querer mamita Pronto regresaré Pronto regresaré Mamita querida Y con el sello de Express Producciones Siempre adelante Muévete Muévete Mévete Mamita Mévete Y mamita, aunque pasen los años, siempre estaré a tu lado Así, así, ven a bailar, así, así, ven a gozar, así, así, ven a bailar Mamita Mamita